que vean a Ana María Orozco, porque pues evidentemente tienes mucha carrera y eres una actriz, no solo de una telenovela, ¿no? Sí, en algún momento, sobre todo recién terminamos, y bueno, fue algo muy intenso. Por supuesto que había una preocupación, yo era joven y quería seguir actuando, haciendo, uy, esto... La verdad es que he podido seguir en mi búsqueda como actriz, haciendo diferentes cosas, y Betty es Betty, o sea, yo nunca he competido con Betty, o sea, nunca he pretendido superar el éxito, o sea, Betty es único para nosotros, es un fenómeno también, entonces yo sigo mi vida y Betty acompaña, y todo bien. Oye, Jorge, ¿y cómo ha sido en tu caso? O sea, porque la gente en la calle te dice, don Armando, ¿qué ha pasado estos 25 años? Digo, en un pequeño resumen. Bueno, digamos que yo, cuando comenzamos a darnos cuenta que era algo que era muy grande, sí, pues dije, no voy a pelear con eso, porque, no mira, no me digas don Armando, o no, tú tienes que aceptarlo, y además si te das cuenta, pues, es el grávitas del actor, en el caso de Anita también, el que hace las cosas, ¿no? Tú veías a Robert Mitchell y veías a Robert Mitchell, ibas a ver una película de tu actor preferido siempre al teatro, Bueno, entonces dije, bueno, me tocó esa fortuna, no voy a pelear con ella, y lo que he hecho es personajes de muchas cosas, me ha ido muy bien, me tiene una carrera muy fructuosa, gracias a Dios, sabiendo que en el principio de la historia van a decir, ay, mira don Armando, y ya 10 minutos después van a estar metidos en otra cosa, así que lo he disfrutado mucho. Que esa es la gran fortuna de alguien como ustedes dos, que han hecho un increíble trabajo, y han tenido un proyecto que es un fenómeno, que hay gente también muy talentosa que jamás en la vida tiene una oportunidad así. No, de verdad, es que eso hablábamos, es usual, que no es usual, y que pasa muy pocas veces en nuestra carrera también. Claro, en la carrera, inclusive, mira, los actores en Hollywood, en las películas, en Europa, en todas partes, tener un personaje iconográfico que se vuelva un clásico, es algo que pasaba en el cine de oro, que pasaban momentos muy específicos de la televisión en los ochentas, pero hoy en día no, hoy en día todo pasa, y que esto nos haya sucedido, pues es una fortuna muy bonita, ¿no? Estamos reunidos aquí porque Amazon está lanzando, la historia continúa, la historia continúa de Betty la... veintitantos años después, que va a arrancar el 19 de julio, o sea, quiero empezar, evidentemente, desde la versión original, pero ahorita quiero que hablemos también de esta nueva versión y qué ha pasado y qué ha sucedido, pero quiero darles un parámetro a los dos, que seguramente ustedes lo deben de conocer porque lo ven en la gente y lo ven en el amor, pero quiero darles un parámetro a los dos, este, para que me puedan entender muy bien lo que es Betty la... aquí en México. Hagan de cuenta que aquí, Betty la... para nosotros, es como para ustedes lo que fue Eche Espíritu. No, eso es muy fuerte que lo digas. Yo lo sé, pero le estoy diciendo que así, así de popular, así de popular, o sea, así de popular y así de querido. No, increíble. Para que más o menos vayan notando el nivel. Me da vergüenza, la verdad, es que además... Sí, es muy fuerte. Betty, tranquila, ¿no? No, es que Eche Espíritu, eso es... no, 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 pues... Eche Espíritu fue de muchos años, en fin, no estoy comparando carreras, le estoy diciendo el fenómeno... No, 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 te entiendo, pero... Les estoy... el fenómeno que es y el amor que se tiene. Feliz. Porque nosotros sabemos, yo, todos los amigos que conozco argentinos, pues todos Centroamérica... Pero mira, yo... yo te voy a contar una cosa, yo si hubiera conocido a Don Roberto Gómez Bolaños o... o a Kiko o a Don Ramón... Uy, Rondamón, por Dios. Yo creo que los conozco y lloro. Bueno. Sí, que me digas eso es muy fuerte para mí. Bueno, pues tú eres el Don Ramón, el Kiko, aquí, o sea, para que la gente... Tengo algo de Kiko, sí. Los quiere mucho. Oigan, es cierto que en algún momento, es que aquí hay miles de teorías, ¿no? Que en algún momento el expresidente Andrés Pastrana se metió en el guión de tan metida que estaba todo el país. No, él participó en una escena, apareció... Ay, en Cartagena. En Cartagena, y fue muy gracioso porque, bueno, era dentro de la llegada del buque... El buque Gloria, sí. El buque Gloria, y teníamos que aprovechar ese momento, entonces le dije, no, es una escena para Betty, no sé qué. Entonces yo estaba ahí acompañando, bueno, a Selmir Aluzardo, y él vino y me saludó directamente a mí. Hola, Betty. Mucho gusto. ¿Cómo estaba, Betty? ¿De verdad? No, no, no. Era como que el presidente sabía perfectamente quién era Betty. Él llamaba a Fernando a Gaitán a decirle, mira... Y quedó hacia el aire, ¿no? Quedó, imagínate. Sí, muy gracioso. Pero él llamaba a Fernando a Gaitán, por ejemplo, hubo un momento que, no sé si recuerden, Betty iba a recibir una... Para dar una información. Y cuando eso pasó, creo que venía un fin de semana, una Semana Santa, y quedó en punta por varios días. Y el presidente llamó a Fernando a Gaitán, el guionista de Betty, el creador de Betty, y le dijo, mira, no, no puede recibir la... Si no le podemos decir que la persona más querida de Colombia se dejó... Claro. Y, Fer, había... No es que la recibieras, algo pasaba y que era ambiguo. Sí. Y tocó cambiar un poquito eso. Pero como llamaba, por ejemplo, el presidente Pastrana, llamaba a la directora de Impuestos Nacionales, llamaba al ministro de Hacienda, llamaban a los economistas de las facultades de economía de las universidades en Colombia, llamaban a los ministros, y todos decían, por ejemplo, había ministros que decían, sabemos cómo sacar a Comoda de la crisis. Pero, Fer, te digo algo de Andrés, del expresidente Andrés Pastrana, porque coincidí con él hace muy poco, hace un par de meses, y me contó que todavía lo padre dice, ay, el de Betty, el que sale en Betty. No, 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 no. Te lo juro. Al presidente le dice, el que sale en Betty. Y él viaja, pues, mucho y todo, y va a España, cada tanto. Y me contó eso, me causó mucha gracia. Oye, ¿cómo es volver a trabajar juntos? Ha de ser padrísimo, porque cuando uno tiene una química tan linda, porque para hacer lo que ustedes hicieron, para hacer un personaje y una novela, y esa química que hemos visto durante tantos años en Betty la Fea, pues se requiere mucho talento, pero también muy bonita vibra entre dos personas. ¿Cómo es volver a trabajar juntos? No, muy lindo, o sea, realmente hay mucha magia, y no solo con Georgie, le digo Georgie, Jorge, sino con todos los, el elenco, con nuestros. Cuando me dices, Jorge, no sé de quién hablas. Georgie. Gracias, sí. Georgie, yo también voy a decir Georgie. Georgie y Georgie. Muy bien, muy bien. Me gusta. Georgie y Georgie. Adalito se va a poner celoso, pero me gusta. Ah, perfecto. Y la verdad es que sí, o sea, estamos en escena y es magia pura, o sea, todo fluye, y hay algo muy especial, y bueno, siempre fue así, desde el comienzo. Sintieron, porque a veces pasa eso cuando un equipo es tan, tan bien hecho como ustedes lo hicieron, y pasa mucho tiempo, que vuelves a grabar, y entra el Club de la... Otra Hugo Lombardi, o entran ustedes dos y dices, ah, caray, es que parece que no pasaron estos 20 años, o sea, como que esa magia vuelve a estar. Eso fue muy raro, eso fue muy raro. Qué emoción, sí. Si tú estuvieras en un capítulo de la dimensión desconocida, y hubiera un bucle, no, el protagonista del capítulo estaba viendo un bucle, no, porque llegas tan, y de pronto aparece el cuartel, de pronto aparece el mensajero para ti, y uno, pero esto fue hace 25 años, despiértenme, no sé qué está pasando. Como el día de la marmota. El día de la marmota, sí. Mira, literal, es decir, fue demasiado fuerte para... Yo creo que los primeros días como que nos mirábamos todos como, usted otra vez vestido así, esto que... Fue muy loco. Pero muy divertido. Nosotros nos reímos mucho, la pasamos muy bien, es un grupo hermoso.